Si me pueden confirmar si se alcanza a ver un poquito mi pantalla, por ejemplo, si estoy aquí con un script, ¿se alcanza a leer o es muy pequeño? Estoy con una pantalla un poco grande, entonces... Es muy pequeño. Es muy pequeño, entonces a ver si hago... Hago un zoom aquí. ¿Así es mejor o incluso demasiado grande? Yo lo veo bien, pero tengo pantalla grande también, así que no sé cómo se da para la otra gente. A ver si los otros alcanzan a leer. Se ve bien, se ve bien. Yo estoy en Nota y se ve bien. Súper. Y a ver entonces si estoy en el navegador. Voy a zoomer también. Creo que en todo caso voy a mostrar el navegador y... Y el VS Code. No voy a mostrar nada más. Ok. A ver cuántos somos ahora. Ya, somos tres. Entonces, bueno, les propongo terminar esta semana jugando un poquito con nuestro bot Discord. Les voy a compartir nuevamente la URL del canal. Si no están conectados a Discord, les invito a conectarse al canal Discord. Nuestro canal de prueba para probar nuestro bot. Entonces, recuerdo para volver a contextualizar un poquito. Estamos haciendo este proyecto en grupo para jugar un poco con los bot Discord. Pero es también una excusa para revisar algunos principios de arquitectura de software. Revisar algunas herramientas como Docker, Docker Compose, RabbitMQ. Volver sobre estos conceptos de microservicios y de separar los componentes por responsabilidad. Entonces, hace tres semanas creo, habíamos hecho un primer diseño relativamente simple de lo que sería nuestro bot Discord. Entonces, es el diagrama que está aquí. Voy a sumar un poco. Entonces, la idea de este diagrama es que teníamos la API de Discord que nos permite leer y escribir datos desde Discord. La idea era tener un componente que lee y escribe datos en Discord. Y además, este componente puede interactuar con otros componentes. Y habíamos hablado en particular de este componente que puede servir para saber de quién es el cumpleaños de los miembros de la guilde, del canal de Discord. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es justamente terminar de desarrollar el listener y el writer a la API de Discord. Y también vamos a desarrollar este componente. Entonces, vamos a ver en particular cómo desplegar distintos contenedores. Estos cuadros que están aquí son contenedores. Entonces, tenemos un primer contenedor aquí para el componente que interactúa con la API de Discord. Y un contenedor que va a gestionar todo lo que tiene que ver con los cumpleaños. Entonces, esta idea justamente de separar bien el código, tener un componente que se encarga de los cumpleaños, un componente que se encarga de la discusión, de la conversación con Discord. Y eventualmente, si ustedes después quieren agregar otras funcionalidades a su bot, pueden crear simplemente un componente adicional. Cada componente, en el fondo, es una especie de microservicio que se encarga de hacer una cosa específica. Entonces, aquí tenemos un componente que tiene que ver con los cumpleaños. Y aquí podríamos tener este componente que se conecta a YouTube para buscar música. Entonces, en la sesión de hoy vamos a desarrollar todo lo que está en esta parte. La parte de YouTube lo voy a dejar para la próxima vez eventualmente. Antes de empezar, si me pueden confirmar en el chat que no tienen problema para conectarse a Discord. Si me pueden decir, ok, estamos en Discord. Voy a ver el chat. Ok, súper. Entonces, básicamente para hacer una pequeña demo de mi bot Homero. Mi bot es Homero. Creo que varios de ustedes ya habían logrado desarrollar su bot. La instrucción la vez pasada era que en la descripción de su bot pongan su nombre. Por ejemplo, en el caso del bot que se llama Sus, corresponde al estudiante Nicolás. Entonces, si ustedes hacen prueba de su bot en este canal, sería bueno que pongan su nombre. Así yo puedo ver un poquito lo que hace cada bot. Y al final del semestre, la próxima semana en realidad, les voy a dar una última tarea de finalizar su bot. Añadir algunas funcionalidades. Entonces, será una manera de probar su bot aquí. Y entonces, aprovechen de esta sesión, de hacerme preguntas para, si están bloqueados, para insertar, para integrar su bot en el canal. No duden en preguntarme. Lo podemos ver de manera personalizada después de la sesión también. Lo ideal sería que cada estudiante tenga su bot en este canal. Entonces, la pequeña demo de lo que vamos a hacer es, recuerdo que con el comando punto de exclamación, voy a sumir un poquito, punto de exclamación help, eso permite ver la documentación de cada bot. Entonces, todos los bots que reaccionan con el punto de exclamación van a responder. Y eventualmente hay unos bots que definieron otro carácter de inicio. Eso, bueno, lo vamos a revisar después en el código, pero podemos definir cuál es el carácter que permite empezar un comando. Y por defecto hay un comando help que devuelve todos los comandos que permite hacer un bot. Entonces, por ejemplo, mi bot Homero tiene un comando que se llama addBirdday y un comando que se llama birthday. AddBirdday permite añadir el cumpleaños de un nuevo miembro y birthday permite ver la fecha de cumpleaños de un miembro. Entonces, por ejemplo, si hago birthday con mi nombre de usuario, mi bot demora unos segundos porque me imagino que la API de Discord y... A ver, sí, un poco. A ver, voy a probar. Siempre cuando hacemos una demo que no tiene que funcionar. A ver, birthday test. O lo apagué, tal vez. Tal vez lo apagué. Simplemente voy a reiniciarlo. App. Sí, había olvidado reiniciarlo. ¡Gracias! ¡Hop! las claves y al iniciar mi arquitectura por si acaso todo eso lo vamos a revisar por supuesto pero quería simplemente hacer una pequeña demo para introducir básicamente cuando hago birthday y el nombre de una persona mi bot debería devolver la fecha de nacimiento de esta persona y si quiero agregar una nueva persona con el otro comando puedo escribir add birthday el nombre de una persona entonces puede ser una persona una persona que está en el canal o puede ser cualquier cosa en realidad entonces puede ser por ejemplo test 6 una persona que se llama así ingresar su fecha de nacimiento con este formato y eso vamos a ver que se agrega a una base de datos y después puedo de nuevo preguntar la fecha de nacimiento de esta persona por ejemplo por el momento mi bot no hace nada más que eso podríamos imaginar que haga cosas más interesantes después como por ejemplo mostrarme quien tiene su cumpleaños este mes por ejemplo entonces podría agregar podríamos agregar un comando para saber si este mes hay una persona que tiene su cumpleaños o varias personas pero por el momento hay simplemente estos dos estos dos comandos entonces vamos a revisar como hacer eso como utilizar como encapsular esta arquitectura dentro de Docker utilizando RabbitMQ para la comunicación entre los componentes hago una pausa por si acaso hay bueno cualquier momento si hay preguntas o comentarios voy a estar atento al chat a veces no tengo el chat abierto pero cualquier cosa lo pueden escribir lo reviso intento revisarlo regularmente entonces este código de este bot todo el código lo pueden encontrar en la carpeta de GitHub del curso en la carpeta en la en la carpeta tutorial 5 bot discord y este código es lo que está en mi VS Code aquí entonces dentro de esta carpeta tutorial 5 bot discord está el código que vamos a que vamos a revisar ahora entonces voy a cerrar todo para empezar desde desde cero la hace dos semanas habíamos empezado a desarrollar el componente discord listener el discord listener para volver a a ver el esquema de la arquitectura es este componente aquí que se encarga de conectarse a la API de discord entonces habíamos jugado hace dos semanas y por ejemplo cuando cuando enviábamos un mensaje en en discord los bots empezaban a reaccionar pero no hacía nada más que escuchar y y reaccionar enviando un mensaje eso para recordar un poquito cómo se hace se hace con los los archivos que están dentro de la carpeta discord listener y hay un archivo .py en particular este archivo .py ha cambiado un poquito en comparación con hace dos semanas pero lo que hace típicamente es conectarse conectar un bot utilizando un token y el nombre de un canal discord y eso había que configurarlo si se acuerdan en este archivo .end entonces hay que recordar que si quieren hacer funcionar su bot discord tienen que modificar este token y este token si pasó rápido pero si si necesitan ayuda sobre eso les acuerdo que podían ir al portal de developers de desarrollador de discord y en su aplicación si no me equivoco había que ir en la pestaña bot aquí y aquí tienen el token que está asociado a su bot y pueden regenerarlo copiarlo etc si quieren desarrollar su propio bot tienen que tener este token si están un poco perdidos con esta etapa lo podemos volver a ver después de este tutorial eso entonces vuelvo a mi código aquí entonces tenemos este primer componente que lo que hace es reaccionar a ciertos stimuli que pasa en el canal entonces habíamos definido podemos definir un prefijo y todo el texto que empieza por este prefijo el bot lo analiza como un comando potencial y podemos ver que aquí podemos declarar comandos con este con esta sintaxis podemos decir birthday es un comando aquí hay el mensaje que se ve cuando buscamos la ayuda entonces aquí estoy explicando cómo se utiliza este comando y aquí está el código que se ejecuta cuando un usuario hace el comando punto de exclamación birthday voy a entrar en detalle de lo que está justamente aquí pero simplemente recordar un poquito lo que hicimos hace dos semanas aquí estoy creando dos comandos el comando birthday y el comando add birthday ok entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos para seguir con el desarrollo es ok tenemos este componente que sabe escuchar lo que está pasando en la API pero nosotros habíamos hablado de tener un componente capaz de saber cuándo es el cumpleaños de los miembros y mostrar el cumpleaños de una o varias personas entonces tenemos que desarrollar este componente entonces lo primero que vamos a hacer es desarrollar este componente que se llama birthday manager entonces para eso cree otra carpeta que se llama birthday manager entonces lo importante también es estructurar bien su código separarlo bien en distintas carpetas en este caso ayuda a mantener su código más limpio como bien ordenado para facilitar la actualización voy a cerrar eso que tiene que ver con el discord listener y tenemos que implementar un componente para crear la base de datos y insertar datos de los cumpleaños de los usuarios etc entonces algo que podemos mirar es este archivo docker file que es el archivo de configuración que permite crear la imagen de este componente la imagen docker entonces pueden ver que en cada carpeta está este docker file tenía un docker file para encapsular mi componente discord listener y también tengo un docker file para este componente y este componente básicamente lo que como lo vamos a implementar vamos a utilizar mysql para almacenar los datos de los cumpleaños de los miembros del canal vamos a utilizar mysql vamos a tener un script que se llama create database para crear la base de datos crear la estructura de la base de datos y luego vamos a tener un segundo script que se llama manager .pi que va a estar encargado es un poquito lo que teníamos de hecho aquí el manager .pi que va a estar encargado de saber qué hacer cuando recibe un mensaje cuando recibe un nuevo usuario o cuando desde discord se pide saber el cumpleaños de alguien típicamente el manager .pi es el componente que tiene la responsabilidad de comunicar con mysql mysql va a ser la base de datos que está voy a mostrar un poquito el script create database primero y luego vamos a hacer una ronda de preguntas entonces este script create database lo que hace es crear una base de datos y crear una tabla que se llama birthday donde hay tres columnas el id de un birthday el nombre de un miembro y su fecha de cumpleaños es una base de muy simple con una única tabla donde tenemos la fecha de nacimiento y el nombre del miembro entonces esta función create database lo que hace es crear esta base de datos y además al momento de crear la base de datos por defecto para probar insertamos un dato por defecto aquí puse mi fecha de cumpleaños como usuario el detalle tal vez lo voy a mostrar después después quiero mostrar un poquito en la globalidad antes de entrar en detalle pero aquí simplemente mencionar que en esta función main lo que se hace es decir que la base datos se va a llamar bot en este caso vamos a conectarnos a una base datos aquí hay que tomar en cuenta que nos estamos conectando a una base datos remota voy a volver sobre eso estamos declarando el nombre de usuario el password el puerto de mysql y nos conectamos a la base datos y si la base datos no existe la la creamos entonces intentamos conectarnos a la base datos y si no existe creamos la base datos y voy a mostrar un punto el manager creo pero otra vez lo voy a mostrar después lo que quiero mostrar es el archivo Docker Compose ahora el archivo Docker Compose es un archivo de configuración que sirve para levantar los contenedores de nuestra arquitectura por el momento tenemos dos componentes un componente que se llama discord listener y un componente que se llama birthday manager hay más en el Docker Compose vamos a ver que hay más cosas porque hay las cosas que tienen que ver con con RabbitMQ que voy a presentar después pero básicamente tenemos un primer servicio que se llama discord listener este componente lo levantamos a partir del archivo Dockerfile que está aquí y luego hay dos hay dos componentes que quiero mencionar hay un componente que se llama birthday database y este componente corresponde a MariaDB estoy utilizando MariaDB como base de datos y MariaDB se levanta dentro de este contenedor que se llamará birthday database hay cosas que tienen que ver con los networks todo eso que voy a hablar un poquito después hay cosas que tienen que ver con los volumen también son muchas cosas que pueden dar un poco de miedo al inicio pero vamos a vamos a clarificar todo eso entonces por ejemplo podemos acordarnos que tenemos tres componentes discord listener birthday database y birthday manager mencioné que teníamos dos componentes pero en realidad el birthday manager lo vamos a separar en birthday database y birthday manager eso es porque típicamente vamos a tener este componente para encapsular los script python de manager y la base datos my cql va a ser en un contenedor aparte por ejemplo cuando desde mi terminal hago docker psa este componente me permite ver cuáles son los contenedores que están levantados en mi máquina se puede mirar me devuelve me devuelve eso me devuelve que hay cuatro contenedores cada contenedor tiene un id pueden ver que el primer contenedor se llama discord listener hay uno que se llama birthday manager uno que se llama birthday database y el último es rabbitmq que voy a mencionar después está aquí también en el docker compost rabbitmq es el contenedor que va a servir para la comunicación entre todos nuestros componentes ya me imagino que tal vez puede ser un poquito difícil así que si hay preguntas no duden en decirme si hay cosas que no se entienden es totalmente normal así que me pueden hacer preguntas en el chat volver a explicar por qué tal cosa algo súper importante creo que si hay algo que entender bien es la diferencia entre docker file y docker compost de nuevo el docker compost es este archivo que lista cuáles son los servicios o los componentes de nuestra arquitectura entonces aquí en este docker compost hay cuatro servicios habit mq build manager database y discord listener por el momento hablamos de discord listener para la conexión a discord y para la gestión de los cumpleaños tenemos dos subcomponentes uno que tiene que ver con la base de datos maya db y uno que tiene que ver con la la gestión de los inputs a la base de datos lectura escritura ok y ahora debo hablar un poquito de este componente rabbitmq si se acuerdan del tutorial que hicimos sobre rabbitmq rabbitmq es una tecnología que permite construir que sirve para la comunicación entre distintos programas o sea un programa puede enviar un mensaje a rabbitmq y rabbitmq se encarga de entregar este mensaje al componente o a los componentes que saben hacer algo con este mensaje rabbitmq es un poquito una especie de servicio de correo postal pueden verlo con esta analogía es un servicio de correo postal hay un componente que envía un mensaje un correo y rabbitmq se encarga de distribuir el correo según distintas opciones posibles hay un correo que se puede enviar masivamente a distintos componentes o tenemos que entregarlo a un componente específicamente rabbitmq sirve en particular para construir arquitectura basada en eventos las arquitecturas basadas en eventos tienen esta capacidad de separar bien los componentes porque finalmente para ilustrar con este caso lo bueno de rabbitmq es que por ejemplo el discord listener este componente discord listener no tiene nada que saber de los otros componentes entonces no hay dependencia entre discord listener y birthday manager y birthday database son componentes que son independientes que se pueden incluso levantar de manera separada entonces si uno falla el otro puede seguir funcionando lo único es que para comunicar en este tipo de arquitectura hay que pasar por este servicio postal intermedio entonces rabbitmq en este caso es nuestro servicio postal servicio de comunicación entre componentes y lo levantamos a partir de la imagen que se llama rabbitmq 3 management que es una imagen que se encuentra disponible en internet entonces cuando escribo eso en realidad lo que digo a mi programa docker compose es ir a buscar la imagen que se llama rabbitmq 3 management en un repositorio de docker ahora ahora miramos un poquito entramos un poquito en los contenedores tengo estos cuatro contenedores y puedo entrar en cada uno de ellos como puedo entrar en cada uno puedo conectarme al terminal de cada contenedor entonces eso lo puedo hacer con el comando docker exec guion it el nombre del contenedor entonces por ejemplo voy a conectarme al contenedor que se llama birthday una consulta ¿cómo creo esos contenedores? creo que tenía el comando pero sí buena pregunta de hecho es algo que no no mencioné entonces efectivamente tengo el docker compose imr entonces eso habitualmente podríamos simplemente poner este comando o más bien docker compose build cuando hacemos este comando docker compose build lo que lo que hacemos es construir las imágenes de todos nuestros servicios entonces vamos a por ejemplo las imágenes que hay que descargar vamos a descargarla si aún no la tenemos y las imágenes que se generan a partir de un código la vamos a construir entonces es una especie de compilador de imagen la salida de este comando es que vamos a tener las imágenes disponibles y docker compose up lo que hace es tomar las imágenes y instanciarla y como levantar un contenedor a partir de las imágenes entonces habitualmente se puede hacer así pero lo que lo que hice ¿sí? al hacer el docker compose app eso levanta todos los contenedores el de verdad y manager y listener también sí por defecto efectivamente es una buena pregunta levanta levanta todo y justamente en este caso me gustaría no levantar todo y es por eso que yo creé este archivo shell.ch aquí porque quiero hacer las cosas en cierto orden y van a entender por qué por ejemplo a mí me interesa levantar primero rabbitmq entonces aquí estoy haciendo una especie de docker compose up pero solamente de rabbitmq aquí pueden ver llamo el comando docker compose doy como parámetro un archivo guión f y digo hay que leer el archivo docker compose punto iml voy a levantar los contenedores primero haciendo un build entonces cada vez que voy a levantar voy a regenerar la imagen y aquí estoy levantando solamente rabbitmq ¿por qué eso? ¿por qué hago eso? porque rabbitmq se demora un poquito a levantarse lo vamos a ver después pero toma como 15 20 segundos para iniciarse entonces quiero hacerlo primero porque los otros componentes tienen que conocer rabbitmq para empezar a comunicar entonces si rabbitmq no está levantado cuando se levantan por ejemplo el discord listener o el birthday manager podemos tener un problema entonces por eso primero levanto eso un poco lo mismo levanto la base de datos mariadb después porque para comunicar con mariadb tenemos que conocer su ip tenemos que conocer la ip de este contenedor entonces por eso lo levanto primero luego recupero la ip de este contenedor y la ip de este contenedor la doy como parámetro al birthday manager el birthday manager es el componente que está encargado de leer y escribir en la base de datos entonces necesita conocer la ip del de mariadb justamente por eso tengo este script que separa cada etapa y al final levanto el último contenedor que tiene que ver con disco entonces aquí pueden ver que en realidad cuando empezamos a tener arquitectura compleja incluso podemos tener distintos archivos docker compose puedo tener docker compose base de datos docker compose clientes supongamos que tenemos una arquitectura muy compleja queremos levantar una parte de la arquitectura luego otra parte de la arquitectura podemos separar el archivo de configuración y levantarlo con este tipo de script eso no sé si respondí a la pregunta o eventualmente si tienes otras preguntas y ese script ¿cómo se ejecuta profe? si buena pregunta se ejecuta entonces es un script bash entonces pueden ejecutarlo con el comando bash tengo la duda si en windows también está es posible que en windows sea un poquito distinto pero en minux entonces en todo caso es bash y el nombre del script básicamente estos scripts bash o shell lo que hacen es es un lenguaje de programación en sí y por ejemplo puedo poner también comandos de puedo poner comandos de linux por ejemplo entonces puedo poner cd o no sé puedo poner ls por ejemplo para se se ejecutar un ls antes de hacer todo eso no tiene mucho sentido pero es para mostrar que a ver voy a levantarlo nuevamente y pueden ver que si miramos la primera línea que se imprimió aquí cuando ejecuté este script empezó por ejecutar un el comando ls que lista los archivos de la carpeta corriente por eso aparece aquí ver de database ver de manager todo eso porque son los archivos que están al mismo nivel que este archivo voy a suprimir eso pero era para ilustrar que aquí en este script podemos escribir cualquier comando que entiende el sistema operativo en el fondo no sé si hay otras preguntas son buenas preguntas en todo caso voy a seguir un poco y vamos a detallar lo máximo que podemos entonces estábamos explicando un poquito el docker compose el docker compose es el archivo de configuración que permite levantar los contenedores podemos mirar más en detalle tal vez el contenedor discord discusión como se levanta el discord discusión entonces aquí como se levanta se levanta primero haciendo un build de una imagen y aquí le pasamos un contexto como parámetro le pasamos como contexto la carpeta discord listener entonces la carpeta discord listener está aquí entonces en realidad lo que va a hacer es cuando llamamos este cuando llamamos este servicio lo que hace es primero construir una imagen a partir a partir del docker file que se encuentra en discord listener entonces es súper importante tener el docker file escrito así porque cuando llamamos el docker compose va a buscar este docker file escrito así entonces nuestra nuestro primero nuestra imagen discord listener se va a crear con este docker file esta imagen se basa sobre una imagen que se llama python 3.8 utilizamos una imagen de base y sobre esta imagen además vamos a instalar algunas cosas primero instalamos pip y luego con pip instalamos algunas librerías como discord python .env y la librería pica la librería pica para python es la librería que permite interactuar con rabbitmq para que lo sepan vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con pica que es justamente la librería que permite enviar mensajes a rabbitmq y recibir mensajes entonces esta imagen discord listener es ubuntu con python 3.8 además instalamos algunas librerías y además en esta imagen vamos a copiar todos los archivos que se encuentran en esta carpeta entonces también vamos a copiar .env y bot.py y al final cuando vamos a levantar esta imagen lo que se hará por defecto al inicio es ejecutar el archivo bot.py que está aquí entonces este último comando cmd es el comando que se ejecuta cuando levantamos el contenedor entonces todo lo que está aquí del 1 a 10 son son comandos que permiten crear la imagen y este comando es además estamos escribiendo en la imagen que cuando se levanta un contenedor tiene que ejecutar este script eso lo podemos ver podemos ir a visitar este contenedor entonces podemos ir en el contenedor que se llama discord listener voy a conectarme al terminal de este contenedor con este comando exec i.t discord listener y me voy a conectar al terminal y el terminal es este programa bin bash cuando hago eso pueden ver que cambió el cambió el prompt y estoy ahora dentro del contenedor podemos dentro de este contenedor ver donde estamos se puede hacer por ejemplo el comando pwd pwd me dice donde estoy estoy en la raíz del contenedor y si hago lc me dice justamente cuáles son los archivos que tengo en mi contenedor y aquí pueden reconocer eventualmente que tenemos las carpetas típicas del sistema operativo ubuntu com etc lib etc y además tenemos esta carpeta discord listener que copiamos que copiamos al momento de crear la imagen y dentro de esta carpeta discord listener encontramos docker file bot y de hecho creo que si buscamos también los archivos ocultos está también .env entonces son los tres archivos que teníamos aquí que cuando hicimos el copy lo copiamos dentro de la imagen y ahora está en el contenedor y lo que quería mostrar con exit podemos salir del contenedor y quería conectarme también al contenedor que tiene que ver con la base de datos de database se llama este componente voy a conectarme al terminal en este contenedor este contenedor que se llama bros de database hemos instalado maria db como sistema de base de datos y se puede conectar a maria db con el password root y podemos ir a ver esta base de datos puedo ingresar con maria db entonces ahora estoy conectado a maria db que se encuentra dentro del contenedor puedo ver cuáles son las bases de datos que tengo aquí esta justamente la base de datos bot que hemos creado cuando se ejecutó el script create database este script create database es un script que se ejecutó lo vamos a ver cuando hemos iniciado el contenedor bros de manager entonces solamente para mostrar que dentro de esta base de datos select estrella from bot from bros de se llama la tabla ya tenemos algunos datos en esta tabla porque estuve jugando en el chat pero por ejemplo tenemos estos datos y aquí eso me permite mencionar volver a recordar este concepto de volumen no sé si se acuerdan que los datos en realidad no se guardan dentro del contenedor porque el contenedor lo podemos matar en cualquier momento entonces no sería seguro guardar los datos solamente en el contenedor entonces lo que se hace es tener un volumen y el concepto de volumen es simplemente la idea de tener una 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 carpeta local en el computador que que está conectado al al contenedor entonces todo lo que se escribe en el contenedor se escribe también en la carpeta local y aquí lo podemos ver aquí en el docker compose en el docker compose de este componente lo que dije es que todo lo que se guarda habitualmente en slash var slash lib slash mysql habitualmente cuando trabajamos con maria db y mysql todos los datos se guardan en esta carpeta aquí además lo vamos a guardar en esta carpeta local que se llama slash birthday database entonces es por eso que en mi carpeta tengo también esta carpeta birthday database porque aquí pueden encontrar todos los datos que tienen que ver con maria db entonces eventualmente en algún momento podríamos suprimir esta carpeta y que eso nos haría perder los datos que están aquí eso quería mostrar no sé si hay otras preguntas totalmente importante entender bien este concepto de volumen idea que un contenedor no guarda los datos sino que hay una conexión entre una carpeta del contenedor y una carpeta del del computador local ahora podemos mostrar ahora podemos entrar un poco en el detalle de vamos a entrar un poquito en el detalle del seguir el flujo de información en la arquitectura tal vez podemos hacer eso entonces vamos a empezar desde el punto de inicio que es nuestro bot el bot que está conectado a nuestra arquitectura y vamos a seguir como la arquitectura resuelve la funcionalidad que queremos desarrollar entonces voy a volver aquí en Discord y por ejemplo lo primero podríamos agregar una nueva persona entonces eventualmente ustedes mismos pueden agregar su cumpleaños si quieren como yo no tengo mucha inspiración voy a voy a poner test 10 entonces vamos a agregar un nuevo usuario que se llama test 10 y vamos a darle una fecha de cumpleaños entonces no duden en hacer lo mismo en el canal si quieren probar entonces con este comando add birthday vamos a ver lo que pasa y si este comando veamos veamos lo que pasa este comando activo esta función porque el bot detectó que había un comando add birthday entonces se ejecutó primero esta función que se llama cumpleaños aquí se ejecutó esta función esta función que hace esta función recupera esta variable 7x que es en realidad un objeto que tiene que ver con discord es una variable con la cual podemos recuperar el último mensaje por ejemplo y el contenido del último mensaje entonces dentro de message tenemos tenemos justamente este este string esta cadena de caracteres esta cadena de caracteres la la muestro en un print send a new message to rabbitmq y ahora voy a con rabbitmq enviar voy a enviar un mensaje a rabbitmq voy a volver sobre eso pero quiero mostrar los logs voy a mostrar los logs de discord en cualquier momento puedo ver que está pasando en los contenedores y aquí justamente hay un problema lo que pasa es que cuando no hacemos nada durante cierto tiempo se desconecta de rabbitmq voy a iniciar todo este error lo voy a explicar después pero a intentar ser lo más claro posible lo dejo comprimento entonces algo súper importante cuando están trabajando con docker es poder revisar los logs de lo que está pasando en cada contenedor entonces el comando docker logs es bastante útil y por ejemplo mi contenedor se llama discord listener y cuando hago este comando voy a ver todos los prints cada vez que se imprime algo con el comando print lo voy a poder ver aquí y aquí que puedo ver puedo ver justamente que cuando inicié el discord listener hubo un error aquí porque no logró conectarse a rabbitmq al inicio porque como les decía rabbitmq toma un cierto tiempo para iniciarse entonces intentó conectarse y no logró pero volvió a hacerlo y finalmente logró conectarse a rabbitmq y eso y luego empezó a imprimir algunas cosas entonces quiero volver a enviar este comando test 10 9 10 0 8 y podemos volver a ver el logs y aquí podemos ver que tenemos un nuevo mensaje de logs aquí que se envió un nuevo mensaje a rabbitmq entonces justamente el print que está aquí entonces logró efectivamente detectar que hicimos un comando adverse day entonces ejecutamos esta función y enviamos a rabbitmq este mensaje lo enviamos lo enviamos aquí tengo que volver a explicar algunos conceptos de rabbitmq en rabbitmq hay un concepto que se llama exchange exchange lo pueden ver como un cartero un cartero es como una especie de agente agente encargado de distribuir el correo entonces mi exchange lo llamé cartero eventualmente puedo tener distintos exchanges es un poquito como si teníamos una empresa de servicio de correo con distintos agentes entonces para las arquitecturas muy complejas puede ser útil distribuir el trabajo entre distintos carteros pero en nuestro caso básicamente con un solo exchange es suficiente entonces mi exchange en este caso se llama cartero y hay otro concepto que es el concepto de routing key routing key es un poquito el equivalente de la dirección que voy a poner en mi en mi correo es decir a este correo a quien tengo que distribuirlo entonces aquí estoy diciendo a mi cartero este mensaje tienes que ir a algo que se llama birthday o alguien que va a escuchar o que responde a la dirección birthday aquí estoy enviando un mensaje estoy enviando el mensaje del comando at birthday lo envío a rabbitmq a través de este exchange cartero y con esta dirección birthday y ahora rabbitmq podemos ver podemos conectarnos al terminal de rabbitmq también y aquí tengo que recordar cuál es el comando list q como da el comando creo que eso entonces dentro de este contenedor rabbitmq tengo el servidor de rabbitmq funcionando y puedo ver todos los mensajes que están pendientes entonces aquí pueden ver que justamente tengo una dirección finalmente aquí tengo la dirección birthday y no hay mensaje pendiente que enviar todos los mensajes que pasaron por esta dirección fueron entregados si eventualmente hay algún problema no hay consumidor para consumir el mensaje eventualmente va a empezar rabbitmq va a empezar a conservar los correos es un poquito como el servicio de correo que recibe un correo y no hay el destinatario no está en su casa por ejemplo entonces va a guardar el correo hasta que hasta que vuelva el el destinatario entonces por eso aquí cuando está cero significa que fue entregado el el correo y quien consumió este correo lo consumió el birthday manager se lo vamos a ver aquí el birthday manager también bueno lo podemos ver aquí podemos ir a ver los logs del birthday manager y podemos ver las últimas cosas del birthday manager dice que estaba esperando para nuevos mensajes y recibió este mensaje de un nuevo usuario para tal fecha e imprimió el nombre del nuevo usuario entonces el birthday manager recibió bien el mensaje e hizo algo con este mensaje es lo que vamos a ver aquí entonces el birthday manager está aquí ¿qué hace? lo que hace es primero crear la base datos entonces estamos llamando create database punto main el create database punto main intenta crear la base datos si no existe y si la base ya existe no hace nada entonces primero crear la base datos tenemos la información para conectarse a la base datos luego este manager también se conecta a rabbitmq entonces debe conocer el servicio de correo postal entonces se conecta a rabbitmq conoce su cartero se conecta a este cartero que eventualmente va a entregarle algunos mensajes y aquí estamos declarando que estamos declarando que este manager punto pi su dirección o su cola en la en la en la terminología de rabbitmq su dirección es birthday su cola es birthday entonces este este componente va a estar atento a todos los mensajes que llegan en la cola birthday y lo va a consumir cuando hay un mensaje entonces lo que hizo este componente es recibir el mensaje que llegó a esta cola y hizo algo con eso y que hizo lo que viene aquí entonces cuando no hay mensaje simplemente imprime que está esperando para nuevos mensajes y no hace nada más que esperar y cuando recibe un mensaje se ejecuta esta función callback esta función callback es una función de rabbitmq que se ejecuta cuando un componente recibe un mensaje entonces ¿qué hace cuando recibe un mensaje? primero toma el body del mensaje y aquí el body el body del mensaje en realidad es eso es este mensaje que está aquí punto de exclamación add birthday entonces lo que hacemos lo que hice aquí es separar este string por el separador espacio y de esta manera tengo este token este token y la fecha separado básicamente este split me transforma este string en una lista de tres tokens y de esta manera puedo manipular el nombre de la persona y el nombre de la fecha de cumpleaños de manera separada entonces si el si el argumento mi lista se llama arguments si el si el primer token el token cero corresponde a birthday voy a hacer algo y si es igual a add birthday voy a hacer lo que está aquí en este caso es add birthday entonces voy a ejecutar lo que está aquí voy a recuperar el nombre de la persona que es el argumento uno la fecha de birthday argumento dos me voy a conectar a la base de dos y voy a insertar el nuevo miembro en la base de dos insert into birthday el valor de la persona y su birthday eso es lo que es lo que hicimos es lo que hizo el programa cuando recibió este comando add birthday se agregó a la base de dos podemos ir a ver en todo caso casi terminé creo que en diez minutos estamos y podemos hacer una ronda de preguntas después pero quería mostrarle eso se llama birthday database y simplemente para mostrar que se agregó a la tabla birthday el usuario test 10 que ingresamos recién y lo mismo pasa cuando ejecutamos el comando birthday excepto que en el comando birthday no vamos a escribir en la tabla sino que vamos a leer la tabla entonces vamos a hacer un select y vamos a buscar la información del miembro que pasamos en parámetro y vamos a devolver el mensaje este miembro nació en tal fecha entonces es lo que pasa cuando hago birthday test a ver birthday test se demora unos segundos algo se cayó hay unas cosas algo se cayó creo que hay algo en los parámetros de rabbit mq que hace que si no pasa nada después de cierto minuto se apaga rabbit mq entonces es algo que configurar en rabbit mq podemos revisar los logs justamente de rabbit mq pero muy probablemente si eso cuando hay eso mist earth bits entonces aquí la configuración por defecto es que cuando no pasa nada durante un minuto se corta la conexión con rabbit mq entonces habría que corregir eso para que haya más tiempo para que no se corte la conexión o hacer algo para volver a activar la conexión por eso un poquito cuando un poco como cuando estamos escribiendo o leyendo una base de datos la conexión puede cortarse si se demora un poco entonces ahora hay que modificar un poquito la arquitectura para evitar este timeout eso voy a tal vez dejar de hablar un poquito por ahora y escucharles si hay preguntas si hay cosas que puedo clarificar también entonces en el fondo a través de este proyecto lo que me interesa ilustrar es que se puede crear arquitecturas relativamente complejas con distintos componentes que comunican a través de un servicio de mensaje como RabbitMQ por ejemplo mostrar que se puede encapsular estos componentes dentro de Docker que se puede levantar automáticamente con un solo comando también insistir en la importancia de separar la responsabilidad de cada componente de no tener un script que mezcla por ejemplo los cumpleaños con la conexión con Discord porque ayuda mucho a hacer crecer el bot creo que con esta base de bots ustedes ahora pueden programar su bot como quieren si quieren hacer algo más divertido que solamente gestionar los Bills pueden simplemente tener otro componente que también va a reaccionar a ciertos comandos pueden poco a poco agregar más cosas lo interesante es que todo va a estar bien separado un componente con una única responsabilidad entonces para dar otro ejemplo de lo que se podía hacer con algunos colegas en un proyecto estamos pensando en desarrollar un bot que permite monitorear que permite monitorear servidores por ejemplo podemos con un comando en el chat saber si nuestros servidores están funcionando correctamente o saber la cantidad de datos en los datos eventualmente puede ser divertido este mecanismo de monitorear un arquitecto de software desde un bot pero por supuesto ustedes están libres de explorar cualquier escenario entonces creo creo que vamos a tener una última sesión la próxima vez para seguir describiendo un poquito cómo funciona este bot discord si tienen problemas técnicos si por ejemplo ustedes intentan reproducir este bot pero no logran podemos aprovechar de la próxima sesión para resolver estos problemas pero lo que me gustaría preguntarles pedirles para terminar el semestre es lo que habíamos puesto aquí habíamos hablado de un proyecto final entonces por supuesto no voy a pedirles muchas cosas porque ya es pronto pero había la idea de entregar el 20 de diciembre un proyecto entonces lo que quiero pedirles en el fondo es tomar esta base de bot que hicimos y lo que podrían intentar hacer es añadir un nuevo componente justamente que puede ser el componente de su elección entonces ya tenemos esta base de componente que se conecta a discord este ejemplo de componente que hace algo con los datos ustedes podrían desarrollar otro componente que deberá también comunicar a través de rabbitmq pero puede hacer cualquier cosa puede ser conectarse a youtube puede ser lo que les ocurre pero la idea es como añadir una funcionalidad a este bot les propongo eso como proyecto como proyecto final como tarea final del semestre no sé si les parece no sé qué les parece eso voy a dejar de compartir para ver mejor no sé si me pueden decir en el chat si ahí llegó Carlos que me dicen qué les parece ok entonces en el fondo tomar esta base primero tienen que entender esta base entonces si hay si encuentran problemas muy probablemente van a encontrar problemas estoy aquí para ayudar a explicitar algunas cosas una vez que logran hacer funcionar esta esta base de arquitectura desarrollar esta arquitectura para añadir un componente adicional y con eso con eso ya ya terminamos en cualquier caso vamos a terminar esta sesión ahora voy a dejar de grabar y ahora me voy a dejar voy a quedarme un poco conectado por si acaso algunos de ustedes justamente tienen problema técnico que resolver no sé si hay problemas para instalar rapidmq para hacer funcionar rapidmq o si tienen dudas con su bot me avisan eso así que si se desconectan ahora les deseo un buen fin de semana y si no nos vemos en un ratito